Paro con marcación y retiro en toda la provincia, en repudio a la visita del principal responsable de las políticas de hambre, miseria, desesperación que estamos viviendo. Sobre todo los municipales que no tenemos ni paritaria, hemos pedido paritarias diferenciadas en la provincia por las especificidades que tenemos nosotros, pero además por la precarización laboral, los bajos salarios. Y repudiar estas políticas de entrega de mentiras, por ejemplo en esto del litio, dicen que es el desarrollo, dos empresas que están ya produciendo carbonato de litio, se están llevando cerca de 22 mil millones de pesos por año y dejan de impuestos, de regalías, dejan 200 millones, ni el 1%, el 0,7 y pico. Entonces la verdad es que el engaño es mayor, que nosotros ya no podemos seguir soportando que un compañero que gane 5 mil pesos le llegue una boleta de luz de 3 mil. Es increíble con 5 bocas o 4 bocas en su casa y realmente le llegan tarifas confiscatorias. No podemos permitir eso, estamos mal. No sé si otras organizaciones, otros sindicatos están muy bien, si el pueblo de Jujuy está muy bien, pero los municipales estamos muy mal. Vamos a estar al costado de la ruta con carteles haciendo notar esta situación de hambre, miseria y desesperación que estamos viviendo.